Erling Braut Haaland ha llegado al fútbol para hacer historia, sin hacer mucho ruido y sin jugar en un grande de Europa pero marcando goles, la esencia del deporte rey. En luego volvió a ver portería ante el Nápoles en la Champions y ha entrado en el Olimpo de los dioses del torneo, pues nadie con su temprana edad había sido capaz de marcar en sus primeros cuatro partidos de la máxima competición europea. Lo lograron también delanteros históricos como Del Piero o arietes de renombre como Diego Costa, pero todos ellos con más edad que el rubio de 1'94. Un Haaland que ha superado las precoces marcas de Mbappé y del merengue Raúl González, pues ambos eran los únicos en haber anotado seis goles en su primera edición de la Champions antes de cumplir los 20 años de edad. El noruego ha alcanzado ya los siete en su primera participación y puede aumentar su renta en los dos partidos que le quedan y quién sabe si en la siguiente fase de la Champions. Además, Haaland ha sido quien menos partidos ha necesitado para alcanzar los siete goles en la Copa de Europa. Diego Costa y otros romperredes como Harry Kane necesitaron cinco. Otro delantero mítico como Adriano Leite necesitó seis, Messi 18 y Cristiano Ronaldo 33, para poner el dato en contexto y darle el valor que merece. Es inevitable que los grandes equipos del viejo continente se fijen en Haaland. Además de los siete tantos en Champions, el noruego suma 12 más en la Liga y otros cuatro en la Copa para un total de 23 en 17 encuentros. Un promedio de 1.35 goles por partido que está llamando poderosamente la atención en Europa. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Suscríbete. Escríbete. but Gracias.